Hace un ratito estábamos en Dame Bola, comida redonda, un lugar exquisito para almorzar en Dorrego 9.11, en el Club Social 9.11 y comiendo las bolas que cocina nuestra querida amiga Elisa, deliciosas, me contaste dos palabras sobre el storyboard de hoy y dijiste que ni vos mismo podías creer esta historia. Yo creo que siendo las 4 horas con 7 minutos es un buen momento para que des inicio a este momento mágico que tanto se disfruta que se denomina storyboard. Bueno, hoy vamos a estar hablando de Guillermo Patricio Kelly, una figura bastante olvidada en el espectro peronista, pero fue uno de los emblemas de la resistencia peronista. Pasa que fue un poco como la otra resistencia. La resistencia al lado B. Y si yo te digo vos resistencia peronista, ¿en qué pensás? Dirigentes sindicales en la calle tratando de traer del exilio a Perón, gente organizando retornos. Capaz Montoneros también, el gordo Cook. Más izquierda lo veo. Y hay una asociación más a eso. Bueno, resulta que Guillermo Patricio Kelly fue algo así como un elemento de derecha, pero en el marco de la resistencia peronista también. Venía más del palo empresario, ¿sí? Guillermo Kelly militaba en la Alianza Libertadora Nacionalista, ¿sí? La ALN. Vamos a hablar de un personaje que esto es lo que yo te advertí antes en Dame Bola. Sí. No lo puedo creer lo que voy a contar, ¿sí? Es lo que decía en un principio. Yo a veces digo estas cosas y la gente me dice, che, es posta, uy, lo voy a buscar en Google. Googleen todo lo que quieran de esto porque no tiene ningún sentido. Yo les voy a decir cosas que a mí no me cierran, ¿sí? Pero están corroboradísimas y pasaron y son parte de nuestra historia nacional. Así que es delirante. Resulta que este Kelly, que es un personaje a todas luces y en muchísimos sentidos nefasto, o sea, es un tipo que vivió hasta el 2005. Capaz alguno lo vio, lo entrevistó Mirta Legrán. Kelly sale en la tele con Mirta Legrán. Se la trata de chamullar al aire. Es una cosa horrible. O sea, si van a YouTube, ponen Patricio Kelly y Mirta Legrán, van a ver un segmento de incomodidad total donde Kelly le pregunta a Mirta si es un gato al aire. Es un tipo que está loco. ¿Qué? No, 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 es un tipo que está loco. Mirta con una categoría le dice, bueno, eso te la dejó pasar, que sé yo, no sé qué, sigue el programa. Cerra el culo, querido. No, totalmente, no sé lo que fue. Resulta que Kelly, así como digo todo esto, te digo que era uno de esos elementos de derecha, pero no derecha del sillón. Es un tipo que en el 55, cuando estaban bombardeando la plaza, fue a la plaza enfierrado a agarrarse a tiros, ¿sí? A batirse a duelo con los sectores de Marina, digamos. La locura. Claro. Y lo loco de todo esto es que tanto él como Cook comparten momentos de esa militancia y de esa resistencia. Cook, un sector completamente formado en términos de izquierda peronista, si se quiere, y Kelly lo contrario. A mí lo que me resulta fascinante como reflexión es que loco que en ese momento histórico dos personas imposibles de asociar a la misma idea hayan estado luchando palmo a palmo. Para que te des una idea, cuando da el golpe la libertadora, van a buscarlo a Kelly, a su sede partidaria. Kelly fue la fuerza de choque que salió a quemar iglesias cuando el general Perón dijo 5x1, este tipo de cosas, ¿no? Entonces lo van a buscar, los milicos a Kelly, y lo van a buscar con un tanque y con cañones. O sea, bombardean el edificio donde está y se lo llevan preso a la cárcel de Río Gallegos. Esto ni siquiera es lo que quiero contar, ¿se entiende? Bien, bien. Esto es todo contexto de Kelly para ir acercándonos. El tipo lo mete en preso en Río Gallegos y ahí es protagonista de una fuga antológica, fuga de la cárcel con Cook, justamente, y con Cámpora, entre otros. Es una locura. Sí, sí, pero eso es el punto de partida. O sea, esto es una serie de Netflix con varias temporadas, ¿entendés? Ni siquiera es una serie así nomás. Se fugan y se van para Chile. En Chile, a todos los aceptan, los aceptan libremente, menos a Kelly. O sea, los chilenos, al único que consideran criminal común, es a Kelly. ¿Tú harías un criminal, Kelly, güey? Exacto. Entonces lo quieren devolver al chabón. O sea, hay un juez que le da la extradición para que se lo vuelvan a llevar a la Argentina. Kelly vuelve a caer en cana. Y escuchá esta porque acá tiene otra que no se puede creer. Kelly, no contento con una sola fuga, se fuga de vuelta en Chile. En Chile, que está preso, se vuelve a fugar. ¿Cómo lo hace? Yo voy a decir esto y no lo creo, ¿sí? ¿Pero quién es? ¿Tú Sam? Una cosa así, mínimo. Al tipo le iba a visitar la poetisa Blanca Brum, uruguaya, que iba siempre con la hija a visitarlo, compañera peronista. La hija era Miss Chile, ¿sí? Le iban a ver siempre a la cárcel, a Kelly, qué sé yo. Kelly, en una de esas visitas, le traen adentro de un termo, una peluca y un arma. Fíjate los uruguayos. Pero qué termo era. Fíjate los uruguayos. Alto termo, vos. La poca idea que ve a un uruguayo con un termo, decís, ¿qué escondés? Claro, ahora entendí los uruguayos. Vos, ahí tenés una escopeta, vos. Entonces le caen a visitarlo. Un día le lleva una peluca. Esto es real. Kelly escapa de una prisión de la cual nunca había habido ninguna fuga vestido de mujer, fingiendo ser la hija de Blanca. ¿Pero qué? ¿Eran Miss Chile? ¡Por otro, acabo de decir Miss Chile! O sea, por favor, googleen una foto de Guillermo Kelly. No es mi Chile, ¿sí? O sea, cuando vean esa cara, no es que van a decir, che, mirá qué linda, ¿eh? Mirá que podría haber Siro Miss de mi patria, pobre. O sea, el tipo se escapa. No lo creo, ¿entendés? O sea, lo veo, está corroborado esto. El tipo se escapa de ese lugar. Está dos meses prófugo en Chile. El tipo, en esas peripecias, tiene anécdotas como la siguiente. El chavón en un momento se esconde en la casa del mismo juez que le ordenó la extradición. ¿Me están siguiendo con esto? Es como que si Bonadio te saca una orden de captura y vos decís, bueno, ¿dónde nunca me van a buscar? Abajo de la cama de Bonadio. Claro, en su casa. El tipo se escondió en la chimenea del juez que le ordena la extradición y se vuelve a escapar. No contento con eso, Perón ya estaba ahí en Caracas. Perón estaba en Venezuela, que él tenía que llegar para ese lado. Llega a Venezuela disfrazado de cura, cualquier cosa. Antes de eso, el tipo va a visitar a la poetisa que lo había ayudado en su momento a escapar porque es un tipo agradecido, Kelly, va vestido de monje, cura, cura, se mete en cana, habla una hora con ella y dos guardias entre sale de la cárcel. O sea, ¿Ella estaba presa? ¡Ella estaba presa por ayudarlo! O sea, el chabón está loco, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Y la hija? No, la hija, qué sé yo, no sé, pero ella presa, en cana, lo va a buscar y el tipo vuelve, o sea, permanentemente tentando su suerte, pero a niveles patológicos, ¿se entiende lo que trato de decir? ¿Dicto al riesgo? A disfrazarse, por lo menos escapar de cárceles, evidentemente, o sea, tiene algo ahí con entrar y salir de cana que tipo, ¿me tenés o no me tenés? Impresionante. El tipo ahí ya va para Caracas, llega a Caracas, está viajando por países, ¿entiendes? O sea, todo, todo es un anecdotario permanente, por eso es imposible de narrar esto, o sea, fue dificilísimo armar esta columna, estoy, voy a pedir un aumento de sueldo, ¿sí? Ahí me dijeron que no, bueno, ok, voy a seguir entonces. El peor final. Cuestión, el tipo llega a Caracas, ¿qué estaba pasando en Venezuela? Ahí estaba Perón, el presidente de facto, era Pérez Jiménez, ¿sí? Y Kelly llega, Perón lo quiere de su lado a Kelly, ¿eh? O sea, Perón lo pide. Y por lo menos si te meten preso alguna idea va a tener el chavo. Perón le da tareas de inteligencia cuando Kelly llega a Venezuela, le dice, escuchá, me tengo un nicaragüense que dicen que me quiso matar, me quiso asesinar, Kelly, ¿vos podés ir a entrevistarlo? Entrevistarlo era la clave para hacerlo hablar, Kelly, ¿no? Resulta que Kelly es hiper eficaz y le saca todo el chabón. Le confirma así, mira, efectivamente, te quería matar, que esto que lo otro. Y Perón le dice, ¿lo torturaste, Kelly? ¿Cómo? ¿Qué onda eso? Y Kelly dice, ¿torturarlo? No. Dice, lo saqué de la cárcel, lo llevé a un hotel cinco estrellas, le dije que yo era su asesoría legal y el chabón me contó todo, dice. Ese personaje, nada de lo que acabo de decir es lo que quería contar todavía al respecto de Kelly. Es una locura. ¿Se entiende? Esto fue, esto fue el contexto para aproximarnos a la figura de Kelly. Lo que yo quería contar era que cuando el tipo llega a Venezuela, Kelly tiene un perfil, como verán, rimbombante. Después de que hace esto por Perón, que Perón le dice, jugá callado, Kelly, ¿sí? Jugá por abajo, ¿eh? Era por abajo Kelly. El chabón se arma una ronda de entrevistas, se autoarma una entrevista con García Márquez para que lo entreviste y cuente sus anécdotas y sus historias. ¿Cuenta todo esto? Un tipo del espectáculo, ¿entendés? O sea, el chabón estaba en otro plan, en otro plan el tipo. Y efectivamente, empieza a profesar su ideología, como dijimos. El tipo era de derecha. El tipo quería evitar una insurrección comunista en el continente. Entonces, el tipo da entrevistas hablando de que estás laburando con la policía venezolana por pedido de Perón. ¿Se entiende? ¿Eso qué hace? Que el movimiento social que empezaba a gestarse en Venezuela, porque hay un estallido social y de hecho, Pérez Jiménez, el presidente, se va al carajo, le toma bronca a Perón también. Ah, de rebote, claro. O sea, asocian que el elemento que refugiaban en Venezuela, que era Perón, era aliado al gobierno de turno. Perón quería un perfil más bajo y que le fue a decir, eh, eh, aguante esto, guarda con los comunistas, te aguarda con los zurdos. Te dije que juegues callado. Exacto. Cuestión, revienta todo, revienta todo, Pérez Jiménez se da la fuga, caos, quilombo, a Perón lo refugian en la embajada de República Dominicana, ¿sí? Se refugia ahí, porque lo van a buscar, lo van a linchar. Imagínate, imagínate lo que era esto psicológicamente para Perón también, ¿no? Porque Perón, un tipo con propensión patriota, ¿no? Yo creo que él podría haber imaginado morir desterrado, morir como San Martín, como Rosas. Digo, hay cierta épica en ese destierro de glorificación y de mandato por la patria, pero de ninguna manera morir ajusticiado a manos de otro pueblo. O sea, ¿se entiende? O sea, Perón dijo, oh no, amigo, ¿no? O sea, yo, esto no puede pasar, no quiero este final, dijo, la puta que lo parió, déjenme por lo menos en un detierro, olvidado, injuriado, pero no que me ajusticie un pueblo, ¿entendés? En la embajada de Dominicana, horrible, un final horrible, la embajada estaba sitiada, onda, a la escena de la película esta de Ben Affleck, de la embajada de Irán, no me acuerdo el nombre de la película, pero o sea, todo mal, ¿se entiende? No podían salir a la embajada, van entrando algunos, se van refugiando ahí, en la embajada estaba Perón, estaba Cook, y estaba efectivamente Kelly, ¿sí? Además de otros funcionarios, etcétera, gente. En un momento les mandan a, les mandan un mensaje, bueno, ríndanse, depongan las aromas, estaban armados adentro, Cook tiene una frase que dice, de ninguna manera, que entren y bueno, mataremos un par y después vemos, o sea, ese es el abordaje de Cook, ¿no? Adentro de la embajada como diciendo, tranqui, ¿no? Como bueno, si quieren matarnos, vamos a ver cuántos matábamos de ellos, y vamos a ver si más o menos habíamos parado, el resto de la embajada, te podrás imaginar, No estaba tan de acuerdo con Cook. No, y Kelly no les caía muy bien tampoco, porque tenían ahí sentadito, hola, a topi, hola, al tipo que un poco más los había plegado, en términos de prensa y comunicación. A esa situación. A esa situación, a que lo odien, al igual que al presidente de facto, a Perón, ¿entendés? Que capaz no, podría no haber sido tan costoso ese escenario para Perón. Entonces, empiezan a decir, che, por este hijo de puta, estamos en esta situación, este nos hundió, este con su rueda de prensa, con este o con el otro, con Anticomunit, al pedo, Kelly, después de ir a andarte, tomatela, tomatela, que le dice, bueno, tranquilo, yo me voy, me voy de esta embajada, solo pidió dos cosas, Kelly. ¿Pero cómo se va si está en la embajada sitiada? Kelly dijo, eso yo lo resuelvo, eso yo lo resuelvo, no es un problema mío. El tipo dijo, dos cosas necesito, un sombrero, bien, y unas gafas. Pero es el disfraz más boludo que hay. Me siguen, un sombrero y unas gafas, es el tipito de incógnito, cuando querés ver una página porno, en Google Chrome, ¿se entiende? O sea, es el abordaje de Kelly, el tipo dice, con esto soy yo boludo, soy indetectable, por favor, con un sombrero y unas gafas, ¿qué podría salir mal? En la embajada le dicen, bueno, le dicen, vamos a darte un sombrero y una gafa, es un boludo. El chacón sale con sus sombreros y gafas, no lo detectan, yo leo esto y digo, no sé cómo hizo esto, ¿entendés? No sé cómo salió a una cárcel diciendo que eran mis chiles, boludo, o sea, no entiendo cómo hizo esto, pero esto pasó de verdad, ¿entendés? El chacón sale de una embajada sitida de gente que los quería matar a lo que sea que había adentro, sale un tipo con unos lentes y unas gafas y dicen, no, no creo que él sea un problema, mirá, tiene unos lentes y unas gafas, es claramente, es otra persona. Entonces, el tipo no contento con solo salir, que bien podría decir, ¿saben qué? Vayan todos a la concha de su madre, no me quiere nadie acá, yo me voy. ¿Sabes qué hace el chabón? ¿Qué hace? El chabón se contacta con agentes de la CIA. Basta, basta, me cansa a mí la vida de Kelly. No, no, el tipo no se le puede negar la coherencia ideológica en ese sentido, no sea operador de derecha, agente de la CIA, el tipo jugaba en un bando, agarró y se fue a contactar con agentes de la CIA y les dice lo siguiente, los advierte de lo que está pasando en la embajada de la República Dominicana y les dice, ojo, que no se les escape la tortuga que si los comunistas matan a Perón, va a haber una insurrección comunista en todo el continente. Perón es el único que puede frenar la revolución comunista en Latinoamérica. Ustedes, la CIA, tienen que salvar a Perón. No, la CIA salvó a Perón. ¿Me siguen esto? Esto es re... O sea, la CIA es la que garantizó el salvoconducto de la embajada a efectivamente República Dominicana. O sea, Kelly, repudiado hace segundos y escapándose de la embajada con un gorro y unas gafas, fue a negociar con la CIA y salvó a Perón. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Convenciéndolos de que era su última esperanza contra los comunistas. Es un jugador de toda la cancha mal. Mal. No solo salvó a Perón, sino a todos los que estaban con él. ¡A CUC! ¡A todos! De hecho, él se va después. A él lo apedrean en un aeropuerto, vuelve a caer en cana, lo vuelven a deportar a Argentina. Es el eterno mártir. El chico estaba más en cana que afuera, ¿entendés? El chico va en cana y dice, buenísimo, ve cómo me fugo de acá. El tipo que está loco, completamente loco. Yo estoy sorprendido porque no la tenía a mano esta historia. Creo que no se conoce. Ya que hablamos en el programa de hoy de cultura, Rebord, sin duda esta historia tiene un montón de componentes porque también hay un desconocimiento sobre el personaje. Una negación de ese personaje que forma parte de nuestro acervo cultural. Después, Menem, Menem le dio un canal de televisión. Ah, bueno, pará, pará. Ahí va, pará, pará. Pará, pará. Menem, él le da un programa en canal 7, creo, porque después lo bajan. O sea, no se puede creer, no se puede creer. Es un tipo de antología, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Vos te animarías a responder, según lo que has leído de Kelly, cuál era su deseo? Yo quiero ser esto, porque me parece que hay una cosa muy del chabón del... Le gustaba la cámara, le gustaba hablar, le gustaba que lo vean, le gustaba rosquear, le gustaba la política, ¿qué hubiese querido ser él? Joe, no tengo idea, no tengo la menor idea, estoy confundido, me siento sucio, ¿entiendes? O sea, yo leí todo esto, preparé todo esto y dije, no sé quién soy, ¿entendés? O sea, esta es una mala persona, digamos. En Nueva York fundó un diario también, o sea, tuvo posiciones nefastas toda su vida, o sea, legitimó cosas horribles, pero haciendo estas cosas, ¿entendés? No es, onda, un gorilón de ahora o un facho que te cruzás y decís, ah, vos sos un desastre, sino que el tipo viene de fugarse vestido de mujer de una cárcel en Chile, no sé qué le podés discutir, solo te confunde. Storyboard, muchísimas gracias por haber traído la historia de Patricio Guillermo Kelly, ¿ese era su nombre completo? Sí, señor. Kelly Mado. Escuchanos donde sea, cuando quieras. El Destape Podcast.